En la actualidad se presenta una emergencia ambiental en el municipio de Roberto Paglán generada por el derramamiento de crudo que afecta el río Saundé y lleva a la afectación también a los afluentes del Telenví y el río Patía. Esta crisis ambiental ha generado a su vez una crisis humanitaria toda vez que esta población asentada sobre estos afluentes se ha visto obligada a desplazarse a cabecera municipal. Tenemos problemas de salud, problemas en el transporte, de alimentación toda vez que desde ahí proviene el sustento de todas estas comunidades. Hacemos un llamado especial a todas las entidades del orden nacional, departamental, cooperantes, a todas las organizaciones que tengan competencia sobre este tema a que por favor concurramos primero por el propósito de frenar la situación o la contaminación ambiental que se presenta. Y segundo, atender la crisis humanitaria que soporta hoy el municipio de Roberto Paglán. Bueno, el día de hoy hemos recibido con gratitud, digamos, al señor alcalde del municipio de Roberto Paglán con la comunidad de los diferentes consejos comunitarios que se han desplazado hasta aquí, hasta la gobernación de Nariño, hasta nuestras oficinas, para expresarnos la problemática que está atravesando este municipio, pues, a causa del derrame de hidrocarburos, principalmente en el río Sandé y otros ríos de este municipio que ha afectado fuertemente a la comunidad, obligándola a desplazarse hasta la cabecera municipal. Tenemos más de 1.200 personas desplazadas a causa de esta contaminación de los ríos por el derrame de hidrocarburos. Como gobernación, citaremos a un consejo departamental de gestión del riesgo el próximo lunes 18 de septiembre, donde invitaremos a todas las entidades del orden nacional que tienen relación con este tema, primero que todo para buscar una mitigación al tema ambiental. Es urgente seguir la empresa responsable del transporte y de mitigar el plan de acción para limpiar, digamos, estos ríos de este petróleo derramado. Y también tenemos que mirar como Sistema Nacional de Gestión del Riesgo con las diferentes entidades del orden nacional el apoyo a estas comunidades que se han visto afectadas por el tema de alimentación, todos los temas sociales y económicos que ha causado este derrame de hidrocarburos. Soy miembro de las comunidades afectadas. Pues también pedimos ayuda, por favor, porque es que se está viendo afectada la niñez, nuestras futuras generaciones. Debido al derrame de hidrocarburos, nuestros ríos, nuestras fuentes hídricas están fuertemente afectadas. Y pues nosotros que vivimos en zona rural, no tenemos de dónde más utilizar agua, nos toca por obligación utilizar el agua del río. Y debido a eso, está habiendo, como le diga, una cadena de brotes, más que todo en la niñez. Viene por infección del agua. Nos toca llevar al niño al médico, que inyectarlo, que al pediatra, debido a eso. Entonces, pues, si la niñez se toca, es un tema demasiado complicado, demasiado, digamos, lo malo. Porque también estamos tocando como que digamos las futuras generaciones. Entonces, pues, también se está viendo afectada gran parte de nuestras especies nativas. ¿Por qué? Lo que se ha venido derramando, que es el hidrocarburos, también se encuentran en las piedras que están a lo profundo de nuestros ríos. Y eso hace que las especies nativas de nuestras regiones hayan venido desapareciendo. O sea, mira de la nada, a veces uno va pasando por el río y mira las especies surgidas. ¿De qué le vino la muerte? No sabemos. Entonces, lo más lógico que pensamos es, debido a que como hay hidrocarburos en las rocas que están al fondo de los ríos, y pues todo eso contamina, ya uno casi no ve las especies nativas. Y ahora nos toca prácticamente coger, comprar el pescado, mientras que siempre ha sido el pan coger en los ríos. Y eso ha venido siendo una costumbre, una tradición. La pesca en la zona rural siempre se ha dado. Y hoy en día no se ve, porque las especies se están perdiendo. Entonces, si por ahí, por favor, el que se digne, la entidad es competente, a colaborarnos, a ayudarnos. También, por favor, que haya asistencia médica para nuestros niños, porque, por favor, están afectados. Colaboren en esa parte. Gracias.